Quiero presentarles La vez pasada no vino, el sábado pasado Se nos había ido para Estados Unidos, pero ya regresó Carlita Aguillo Muchísimas gracias, contentiva de estar acá en este lindo lugar con esta linda gente Esta noche se hizo para bailar y gozar toda la noche Con la magistral orquesta premier, con sabor Mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila, me arrojo mi cabeza y el negro me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, dime qué es lo que gusta el negro Y el negro lo que quiere es bailar con la magistral Orquesta premier Mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila, me arrojo mi cabeza y el negro me destapa Ay mamá, ay mamá, ay mamá Ay mamá, dime qué es lo que busca el negro Ay mamá, ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, dime qué es lo que busca el negro Y seguimos con más la cumbia con la magistral Orquesta premier La, 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 la